¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludar a través de las redes sociales de Radio y Televisión Nicolaita, aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos la presencia en el estudio del Dr. Alejandro Guzmán Mora. Nos viene a platicar acerca del séptimo simponcio internacional, Tecnología en la Arquitectura Contemporaria, que se va a realizar el día 21 y 22 de noviembre. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buen día. Te agradezco muchísimo este espacio, que es muy importante para las Nicolaitas. Siempre te seguimos porque nos permite estar enterados de lo que pasa. Y hoy, como bien lo comentaba, vamos a hablar del séptimo simponcio que realizamos desde el cuerpo académico y más adelante te comento de lo que vamos a hacer. Estamos hablando de tecnologías y hoy abordaremos la tecnología de inteligencia artificial. Doctor, entonces coméntanos acerca de qué trata este séptimo simponcio, que obviamente es la séptima edición. ¿Cuáles son los estándares o las corrientes que estarán manejando arquitectónicamente en esta ocasión y quiénes estarán presentes para ello? Mira, sí, con mucho gusto te comento este simponcio denominado Tecnología en la Arquitectura Contemporánea. Y hoy la tecnología que abordamos, como te comenté hace un momento, es la inteligencia artificial. Y lo vamos a abordar con este siguiente título, los horizontes de la inteligencia artificial, mitos, miedos y realidades. Entonces, esto nos va a permitir hablar no solamente de arquitectura, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de ética, vamos a hablar de legislación, porque convergen muchos factores en esta tecnología de inteligencia artificial. Doctor, ¿de qué manera se ha entrelazado la tecnología en cuestiones de la arquitectura? Sabemos que utilizan programas para hacer los diseños arquitectónicos, pero ahora algo muy interesante, están innovando con lo que es la inteligencia artificial. ¿De qué manera se entrelaza con la arquitectura precisamente? Esta tecnología tiene un campo muy amplio de aplicación. Insisto, no solamente de la arquitectura. En la arquitectura ya tenemos software que permite hacer un desarrollo, pero hoy esta tecnología es lo que nos permite tener una comunicación, se le llama lenguaje natural, es decir, hablamos con la máquina y a través de instrucciones, como estamos haciendo ahorita con ustedes, la máquina puede reproducir un proyecto, puede crear un render, el render es la parte de visualización del proyecto final, pero hoy es a través de un lenguaje, yo le doy las instrucciones a estas máquinas y las máquinas realizan el proyecto. Este es el gran debate hoy en todas las corrientes, de cómo una máquina puede entender mi lenguaje y dar respuesta a lo que yo estoy planteándole. Doctor, funciona un tema muy interesante, ¿cómo se van a desahogar precisamente todas estas temáticas? ¿Quiénes vienen a participar? ¿Y de qué manera se va a manejar lo que es este séptimo simposio? Sí, la participación en el simposio es a través de mesas temáticas y ponencias magistrales. Nos van a acompañar como ponentes magistrales nuestro amigo y hacerle un reconocimiento muy amplio porque con él empezamos este recorrido de los simposios, me refiero al maestro Jaime Hernández Díaz, con él iniciamos y arrancamos la ponencia magistral. Nos acompañan también expertos en educación, vamos a contar con la presencia de dos exsecretarios de Educación del Estado, me refiero al doctor Héctor Ayala Morales y al magistrado Jesús Sierra Arias, y con ellos estaremos hablando de la importancia de estas tecnologías en el aprovechamiento de la educación en Michoacán. También nos acompaña con la ponencia magistral la doctora en arquitectura Mariana Flores García, ella por supuesto hablará desde el campo de la arquitectura, y un amigo que va a hacer una distinción también contar con él, el doctor Jorge Cuellar Montoya. Él tiene una amplia experiencia en la parte educativa, en la parte política, al igual que Jaime, entonces van a estar dialogando desde la parte de que ver con estas cuestiones éticas, jurídicas y educativas de la inteligencia artificial. Doctor, ¿quiénes pueden participar o acceder a este simposio? ¿Y a dónde pueden obviamente dirigirse los que estén interesados en hacerlo? Tenemos una página donde está montada ya toda la información del simposio, la cual es www.cuerpoacadémico.com. Ahí estará apareciendo la pantalla. Cuerpo Académico, diagonal 285, diagonal UMSNH. Y a través de esta página pueden registrarse, tenemos la apertura para las ponencias, cerramos hasta el día 12, están en tiempo para mandar sus aportes al simposio, y también ahí mismo para los asistentes. Entonces el registro está abierto, como les comento, y esperamos su participación. ¿Algo que desea agregar, doctor? Sí, claro. Primero nuevamente agradecer este espacio tan importante, ya lo mencioné, y tengo que reconocer que es así, lo seguimos todos los universitarios y cada día está mejor. Muchas gracias. Por eso agradezco muchísimo este espacio. Hacer la invitación a todos los compañeros, este tema da mucho que hablar. Cerraría con lo siguiente, si me lo permites. En cuanto a los mitos, miedos y realidades. Un mito, la inteligencia artificial sustituirá al profesor. Un miedo, la inteligencia artificial sustituirá al profesor. Y una realidad, la inteligencia artificial sustituirá al profesor. ¿Creen que lo sustituye? Por eso vamos a debatir en este simposio. Para que todos aquellos que tienen precisamente este tema muy en la mente, porque no solamente la arquitectura está desarrollándose con lo que es la inteligencia artificial, sino muchas de las áreas que ahora están en empuje, están precisamente siendo apoyadas por la inteligencia artificial. Y como usted lo comenta, hay mucho debate, hay mucha incógnita acerca de lo que podría pasar con la inteligencia artificial. Así es. La parte de la tecnología siempre está asociada al humano. Siempre ocupamos una tecnología para el desarrollo. Pero esa tecnología en particular lo que hace es que está apoyando el proceso cognitivo. Y de ahí, esta generación de tanta polémica. Y por eso dejo esta pregunta que podría cuestionarse de los tres ámbitos que lo vamos a abordar. E insistir, es en todos los campos. La inteligencia artificial se aplica en todos los campos. Bueno, pues ahí está la principal pregunta para todos aquellos que están ilucidando acerca sobre este tema. Ahí podrán aprender un poco y conocer un poco de cerca lo que es la inteligencia artificial, la manera en que se está utilizando no solo en la arquitectura, sino en otras áreas. Doctor, muchas gracias. Entonces, séptimo simponcio internacional, tecnología en arquitectura contemporánea, 21 y 22 de noviembre, para que asistan y se enteren un poco acerca de estas evoluciones tecnológicas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, yo me despido y espero aquí en este espacio que se refiere a entrevistar y dar a conocer la información de nuestra máxima Casa de Estudios. Hasta pronto.